Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos de ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, que tú, tu cintura, tú le tuqueteas, no eres nunca muy ameuta, lento y contento, cara al viento. Va a sentir la roredo bien, pa' que el sol no pinte la piel, va a jugar como a niños, dando cariño como la primera vez que te vine, tú subes y salí a tus pies. Tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos de ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, que tú, tu cintura, tú le tuqueteas, no eres nunca muy ameuta, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, que tú, tu cintura, tú le tuqueteas, no eres nunca muy ameuta, lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Trabio Limbo Calma mi vida con calma que nace, palca sienta montito sangrando. Calma mi vida con calma que nace, palca sienta montito bailando. Calma mi vida con calma que nace, palca sienta montito sangrando. Calma mi vida con calma que nace, palca sienta montito bailando.